En la zona de La Mariposa Monarca, en donde las personas de esa zona denuncian que no han llegado los programas de Sembrando Vida, que están pidiendo apoyo incluso para que el presidente pueda atender su programa de viveros y el riesgo de que ante la falta de estos programas no puedan seguir con sus labores de protección tanto de sus zonas rurales como de la defensa de los anduarios de La Mariposa Monarca. Entonces, me gustaría preguntarle si su gobierno, si se sabe, va a haber algún tipo de apoyo para esta zona o si se está trabajando. Estamos avanzando en el programa Sembrando Vida. Es un programa muy importante. Nunca se había llevado a cabo un programa así, como también nunca se había atendido a los adultos mayores, como nunca se había atendido a los jóvenes, como se está haciendo ahora, que tienen becas, becas que pueden tener un apoyo para estudiar y también becas para capacitarse en el trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!